Están todos ubicados, comienzan a prepararse y partieron. Por los paros Lady Corton en el primer lugar, lo sigue Don Salustiano acortando distancia, el tercero para Liberty Soul. En el cuarto, un buen hombre, el quinto para Chico Leal en el último Temple of the Doom. Pasaron los 800, comienzan a girar la curva, igualando Don Salustiano por fuera en una línea con Lady Corton, el tercero a dos Liberty Soul. En el cuarto, un buen hombre, entrando a tierra derecha. Quinto para Temple of the Doom, en tierra derecha, Don Salustiano en la delantera, segundo Lady Corton, tercero a Liberty Soul, cuarto a Temple of the Doom. Estos acortan distancia, van a enfrentar los últimos 200, atropellando a un buen hombre, más abierto Chico Leal. 200 metros finales, Don Salustiano sigue en la delantera, sigue atropellando a un buen hombre. Chico Leal por fuera, acortando distancia a un buen hombre en los últimos metros. Dos, Don Salustiano con pescueso, con cabeza, igual a un buen hombre, sacando ventajas. El del alcanzando un sueño se adjudica el primera serie por un cuerpo en cuarto. Segundo, Don Salustiano, el tercero Chico Leal, cuarto a Temple of the Doom, quinto a Lady Corton, en el último, Liberty Soul.